Ya voy ¡Oh, My Melody! ¡Qué caras de mierda! ¡Qué daño! Estoy a punto de echarme a llorar Lo siento, Kuromi Ya está, ya pasó A propósito, Shiroyama, ¿por qué has venido con Kuromi? Sí, porque Kuromi me ha dicho que quería ver a Baku para disculparse una vez más ¡En serio! ¡Qué bien! Pasad, Baku está en la salita Muchas gracias, My Melody Estoy muy contenta Por muchas veces que vengas, no conseguirás que cambie de opinión Ya puedes dar media vuelta y largarte de aquí Escúchame, estoy tan arrepentida Todo ha sido culpa mía Perdóname, lo siento ¿Pero qué te pasa? Oye, Kuromi... No, no, no podrás conmoverme con tus artimañas ¡Oh! ¡Baku! Tienes migas en el morrito Baku, Kuromi no parece la misma de antes Es verdad, creo que su arrepentimiento es sincero Te prometo que no volveré a pegarte Ni te obligaré a hacer nada que no te guste Así que vuelve a casa conmigo, por favor Es verdad, no parece la misma de antes Pero ha sido un cambio demasiado rápido ¡Vuelve a casa! ¡Mañana hablaremos! ¡Merezco que me hagas sufrir! Al fin y al cabo, te he tratado muy mal Baku, sabes que puedes volver cuando quieras Espero que te cuides mucho sin mí Si no llamo Ya podemos irnos ¿Ya? Es que todavía no he podido hablar tranquilamente con My Melody Por favor Enseguida nos vamos, Kuromi Gracias Tengo que irme Se me ha hecho tarde y me esperan en casa My Melody, espero que volvamos a vernos pronto Adiós Hasta pronto Ya lo entiendo Yo tampoco habría aguantado mucho en esas condiciones ¿Verdad que no? Anda, echemos otro traguito Sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Me caes muy bien Eres un buen tipo La cerveza sienta mucho mejor Si tienes a alguien con quien compartirla Estás bebiendo demasiado, papá Baku Vamos, sírvete, por favor Las buenas cenas ahuyentan las penas ¿Verdad? Las buenas cenas ahuyentan las penas ¡Qué bueno! No sabía que mis rimas fueran tan graciosas Me siento tan orgulloso Baku Puedes quedarte tanto tiempo como quieras ¿Quieres otra copita? No consigo pegar ojo Los habitantes de esta casa son demasiado amables conmigo Además, antes me ha parecido que Kuromi estaba cambiando Esto es muy raro Bueno Tendré que ir a ver cómo está Kuromi Mi amado giraf Uta, me has asustado ¿Y Baku? Kuromi no está en casa ¡Hiragi! ¡Kuromi no está en casa! ¿Qué le ha pasado? Kuromi ha salido a buscarte Y todavía no ha llegado ¿Qué? Le he dicho que no entraría en casa hasta que te hubiera encontrado Por eso todavía no ha vuelto ¿Cómo puedes hacerle eso? ¡Saldré inmediatamente en busca de Kuromi! Pobre Kuromi Si no la dejan entrar en casa Puede que esté durmiendo al aire libre ¡Baku! ¡Mai Melody! ¿Qué haces aquí, Baku? He visto que había salido y estaba preocupada No te preocupes, Bormi Estoy buscando a Kuromi No está en casa y no sé a dónde ha ido ¿Qué? ¿No está en casa? Venga, My Melody Ayúdame a buscarla ¡Vamos! Vale, ¿por dónde empezamos? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, Baku! ¡Avísame antes de frenar! ¡Cielos! ¡My Melody! ¿Te has hecho daño? Sabes que puedes volver cuando quieras, Baku Espero que te cuides mucho sin mí ¡Shiro Yama! ¡Ya podemos irnos! ¡Baku! Puede que Kuromi esté en casa de Shiro Yama ¿Sabes dónde vive? Sí Ay, My Melody ¿Por qué Baku no ha querido volver conmigo a pesar de que he cambiado radicalmente gracias a mi propia magia? ¡Qué triste estoy! ¡Tú no eres la auténtica Kuromi! ¿Oh? No me lo puedo creer Has usado la magia para parecerte a My Melody y hacerme cambiar de opinión ¡Y todo lo has hecho por mí! ¡Estoy profundamente emocionado! ¡Baku! ¡Kuromi! ¡Baku! ¡Kuromi! ¡Kuromi! ¡Pobre Baku! ¡Kuromi se ha convertido en un peluche monísimo! ¡No me desprendería de ella por nada del mundo! ¡Kuromi se quedará a vivir aquí conmigo para siempre! ¡No! ¡Quiero volver a casa! ¡Baku! ¡Está dormido! ¡Melody! ¡Soy yo! ¡Baku Aspirador! ¡Que no se aspira! ¡Kuromi es mía y no permitiré que nadie me la rebate! ¡Baku! ¡Por favor! ¡No me rendiré! ¡Tú puedes, Baku! ¡Baku Aspirador Superpotente! 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 ¿Eh? ¿Pero qué me ha pasado? ¿Será posible? ¿Has visto lo que ha pasado por tu culpa? ¡Ahí va! ¡Kurumi! ¡Has vuelto a la normalidad! Y ahora volverás a casa sin protestar ¡Que ve mis ojos, My Melody! ¡Cuánto tiempo sin verte, My Melody! No te escondas de mí, My Melody ¡No te acerques! ¡Ni se te ocurra ponerle la mano encima! ¡Jota! ¿Se puede saber que Mosca te ha picado, pedazo de imbécil? ¿Por qué proteges a My Melody? ¡Ay! ¡Así me gusta! ¡Esa es la auténtica Kurumi! Pues a mí Kurumi me gustaba más cuando era más dulce y más mona Pero gracias a ella hoy he visto a My Melody dos veces Kurumi, te estoy muy agradecido ¡Mía, mía, mía! ¡Toma! Hoy hemos ganado nosotros Ya podemos irnos tranquilos a casa Gracias por todo, My Melody Vamos, sube, te llevaré a casa ¿Se puede saber por qué le das las gracias? Porque ha hecho todo lo que ha podido para que tú y yo hiciéramos las paces Oye, Kurumi, ¿por qué no me haces caso aunque solo sea por un día en tu vida, eh? Ay, está bien, pero que no se repita ¡Anda! ¡Vámonos de una vez! Me hace tan feliz que me pegues ¡Vamos a casa! ¡En marcha! En el fondo me alegro de que Kurumi vuelva a ser la misma de siempre